Desde muy temprano a las afueras de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, los clubes Star BMX, Club Cacique, Club Barranca Bermeja y el Club Racing realizaron una protesta reclamando el estado en que se encuentra la pista de BMX, en el cual ya se está agrietando su asfalto y se encuentra abandonada por la no utilización por esta pandemia del COVID-19. Dolly Marín, vocera de los clubes BMX, se pronunció al respecto. Que le estamos exigiendo a la Alcaldía, a Inderva, que por favor hagan las mejoras de la pista de BMX, que está en las pésimas condiciones, donde sabemos que los niños no pueden entrenar, necesitamos que el partidor, el partidor se está cayendo, necesitamos que arreglen ese partidor, que arreglen la pista por totalmente. Ante la protesta que se viene realizando por parte de los clubes de BMX a las afueras de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, se pronunció el director de Inderva, Eduard Árquez, expresando que el equipo de infraestructura del instituto está trabajando para el arreglo de esta pista. Esta es una exigencia del tema del arreglo de la pista BMX, ya el equipo de infraestructura del instituto está trabajando para colocar a punto esta pista, y bueno, la idea es entrar a trabajar con todos y cada uno de los clubes para que puedan montar sus protocolos de bioseguridad de cada uno de sus clubes deportivos y que podamos utilizar la pista con la mayor responsabilidad posible. Los niños y jóvenes de los diferentes clubes de BMX de Barranca Bermeja esperan volver y retomar a esta disciplina deportiva para avanzar en los campeonatos regionales que se aproximan para el próximo año.